¿Qué compartes con los demás? Una vez, un hombre sabio compró una casa muy grande y hermosa. Esta casa tenía un huerto enorme adelante y estaba llena de árboles que daban muchos frutos. El hombre sabio era bueno por naturaleza y saludaba a todo el mundo con amor y respeto. Le caía bien a todo el mundo, excepto a uno de sus vecinos. Este vecino era un anciano que vivía justo al lado y le tenía envidia. Le tenía envidia porque a todos los demás les caía bien, y al viejo eso no le gustaba. El viejo quería que se marchara de aquel barrio, y para ello pensó en irritar a su nuevo vecino para amargarle el día a día de una forma u otra. Durante algunos días, el viejo intentó muchos trucos, pero no consiguió ninguna reacción de su nuevo vecino. Se irritó por ello y, un día, el viejo cogió toda su basura y la tiró en el porche de su vecino por la noche. A la mañana siguiente, cuando el hombre se despertó y fue a su porche, vio que había montones de basura tirada allí. Limpió su porche y recogió toda esa basura en un cubo. Sabía que era obra del viejo. El viejo fue a casa del viejo con el cubo y llamó a la puerta. El viejo vio que era el nuevo vecino. Sonrió y pensó para sí que por fin habría conseguido enfadarle, y ahora había venido a pelearse con él. Cuando el viejo abrió la puerta, el hombre le entregó aquel cubo. Cuando el anciano miró dentro del cubo, éste estaba lleno de manzanas recién recogidas. El hombre lo miró diciendo. Quien es rico en algo, lo comparte con todos los demás. Al escuchar esto, el viejo se dio cuenta de su error, y se sintió avergonzado por sus actos. Moraleja. Sé siempre bueno con los demás y comparte lo bueno con todos. Cuando compartimos nuestra bondad con los demás, hacemos del mundo un lugar mejor en el que vivir. Soy de Dios.